hola hermanito hermanita de la luz muchas gracias una vez más por entrar aquí a tu casa esta es tu casa este es tu canal este rafael tarot sevilla yo por supuesto soy rafael estoy más que encantado de poder compartir todo este tiempo con todos vosotros aquí repito en vuestra casa tenemos un nuevo vídeo de tarot de interactivos generalizado a un momento un momento antes de comenzar darle las gracias lo siento era una persona desde méxico una mujer que me escribía de méxico diciendo que mi voz le resultaba muy varonil y que ni siquiera tres hombres juntos serían tan machotes como yo yo le tengo que agradecer estas muestras de cariño a las personas que de forma bueno así desinteresada me mandan estos estos mensajes pero me hizo tanta gracia me reí tanto yo le agradezco muchísimo repito a esa mujer mexicana que envié que me enviase ese mensaje la verdad son cosas maravillosas las que me están pasando constantemente todos los días y todas estas maravillas que me pasan son gracias a vosotros hermanitos o hermanitas también me escriben hombres también claro muchísimas gracias a todos porque como digo sin vosotros esto no sería posible pero de verdad de corazón lo digo de corazón gracias gracias y gracias bueno ahora sí vamos a comenzar este vídeo interactivo generalizado pues para poder saber esa pregunta que todo el mundo se hace cuando vamos a poder ser novios cuando somos novios estas en una relación a distancia en presencia incluso oculta porque a lo mejor la persona que a ti te interesa tiene pareja pero cuando vamos a ser novios cuando vamos a poder ser pareja después vendrá yo yo creo que vendrá en otro vídeo y el anillo para cuando no el anillo para cuando bueno eso será en otro vídeo vamos a ver aquí junto a tres tortuguitas estos tres seres mágicos dorada verde y azul y vamos a sacar cinco cartitas por cada por cada opción de acuerdo vamos a sacar cinco cartitas por cada opción y a ver si nos dicen si vais a poder ser novios y cuando cuando vais a poder ser novios lo del anillo para cuándo y lo de caerle bien a tu suegra ya eso será para para otro vídeo o a lo mejor no mejor no hay don mío de vida en fin decía un estudio que el noven el 75 si el 75 por ciento de los divorcios en italia era por culpa de la suegra el 75 por ciento de los divorcios en italia era por culpa de la suegra lo que pasa que cuando esa mujer se llevar se divorcia y es mayorcita y su hijo o su hija se quieren casar resulta que esa mujer que fue perjudicada por su suegra perjudicará a su hijo o a su hija es curioso pero bueno ahí está ese estudio bueno naranja tortuga naranja verde o azul te dejo unos segundos para que puedas decidirte por una de estas tres opciones supongo que ya te has podido decidir y puedes parar el vídeo y espero y deseo que no te puedes encontrar con una suegra italiana vamos a ver bueno habrá suegras buenas ahí en todo el mundo y en italia también bueno vais a poder ser bueno aquí nos hablan como siempre de una conexión bastante fuerte de una conexión bastante intensa físicamente parece que prácticamente desde el primer día que os encontrasteis bueno pues fue un boom verdad boom cuando conociste a ese hombre o esa mujer también nos hablan que bueno puede que tú seas un hombre y hayas elegido esta primera opción aquí nos hablan que si eres un hombre tu lado femenino está bastante desarrollado no quiero decir con esto que nadie sea gay ni nada aquí no va a ver lo que quiero decir que nadie se moleste el lado femenino todo el mundo tenemos lado masculino y lado femenino lo que pasa que bueno que mucha gente se siente mal se siente mal porque una mujer tiene su lado masculino más desarrollado y se siente mal a ver si van a pensar mal de mí en fin lo de siempre y lo mismo le ocurre a un hombre oye tú tienes un lado masculino y femenino muy desarrollado bueno y qué equilibrio e intuición tranquilidad ver las cosas de un punto de vista diferente porque supuestamente el lado masculino es impulsividad agresividad incluso a veces a veces violencia como ya sabéis pero bueno se ven las cosas de un punto de vista diferente del punto masculino y femenino pero bueno eso no no hay nada malo como te decía prácticamente desde el primer momento en que vuestras miradas se cruzaron en el firmamento surgió la chispa entre vosotros dos verdad qué bonito pues sí sí o sí esta persona tenía que entrar en tu vida sí o sí esta persona estaba destinada a que estuviese estuviese en tu vida y que tú estuvieras en la vida de esta persona por supuesto a la otra persona le ocurrió exactamente lo mismo supongo que ya lo habréis hablado en más de una ocasión cuando él o ella te han dicho que lo que siente por ti no sabe muy bien lo que es es cierto es una atracción súper fuerte la que existe entre vosotros dos repito que estaba destinado y es una atracción tan fuerte como por ejemplo la que júpiter que vemos aquí puede puede no hace en el resto del sistema solar sin júpiter no existiría el sistema solar no sería igual bueno pues esto es lo que pasa entre vosotros dos tenéis una conexión tan fuerte que tuvo atraes a esa persona y esa persona se siente atraída por ti sí que es verdad que bueno aquellos vosotros que hayáis tenido intimidad aquellos de vosotros que hayas tenido intimidad como habréis podido comprobar la intimidad la verdad que está muy bien está muy bien no está bastante bien está bastante pero claro siempre queda lo mismo cuando vamos a poder ser novios cuando esto podrá ser formal en el caso de que estéis en una relación oculta la verdad hijo mío o hija mía que has elegido esta primera opción en esta relación oculta cuando llegáis a tener momentos de pasión esto es como la película aquella de leyendas de pasión esto vuestra relación podrá pasar a los anales de la historia podrán escribirse novelas y libros sobre vosotros madre del amor hermoso cuánta pasión pero qué es lo que pasa que hay una serie de inconvenientes puede que a lo mejor haya una tercera persona recuerda que esto es una lectura generalizada aquí nos indica que probablemente haya una tercera persona o una persona que ya está en la vida de tu persona especial o una persona que todavía no se resigna a que ya no es importante para tu persona especial como puede ser una expareja esto también os bloquea porque porque la persona importante para ti todavía no ha superado esa relación anterior la relación entre vosotros dos como veis aquí va a continuar pero no va a continuar de la manera que a ti te gustaría no se van a desarrollar la no se va a desarrollar los acontecimientos como a ti te gustaría ya somos novios oficiales como ya he dicho el anillo para cuando ahora cuando va a venir el anillo cuando me vas a presentar tus papás te voy a presentar los míos de momento no esta persona importante para ti no quiere que tú salgas de su vida por supuesto que no hay sentimientos sí que hay sentimientos pero la verdad que esta persona los frena los frena mucho repito por diferentes cuestiones una de ellas repito es una tirada generalizada puede ser el traslado por motivos de trabajo una de ellas puede ser el traslado por motivos de trabajo esta relación durante un tempecito te va a dejar un poquito insatisfecho o insatisfecha porque no se va a dar de momento ese paso ese perdón ese paso hacia adelante para que podáis ser oficialmente novios relación a distancia la comunicación va a continuar relación clandestina las relaciones van a continuar pero le vas a exigir que esto cambia o deja de haber relación clandestina y en cualquier otra circunstancia con la cual tú hayas conectado con esta primera opción vuestra relación va a continuar pero también le vas a poner condiciones o esto se arregla o esta persona se espabila o la relación se termina te vas a poner bastante serio o bastante seria bueno vamos con la segunda opción con esta tortuga de color verde tortuga de color verde bueno dios mío cuánto ha sufrido madre mía solamente ha salido una carta cuánto ha sufrido aquí en esta relación con esta persona no te has sentido valorada o valorado y cuántas veces te has ido a tu casa o has colgado el teléfono o se ha cortado la comunicación con esta persona pero por qué no me comprende por qué no se da cuenta de lo buena persona que yo soy porque no se da cuenta de lo que siento hacia él o hacia ella verdad en cuanto a ocasiones te ha pasado también hay aquí otras circunstancias que no era lo que yo tenía previsto porque tú que has elegido esta situación sí que veo aquí que alguien está pensando que siente atracción hacia otra persona y cuando van a ser novios cuando no han tenido nada hombre eso es un poquito complicado sobre todo si vemos aquí si no habéis hablado cara a cara puede que a ti te guste un hombre porque es un amigo de un amigo o amigo de una amiga o a ti te gusta una mujer por exactamente lo mismo o porque ves a tu vecino o a tu vecina o alguien que vive cerca de ti pero hermanito o hermanita si has elegido esta situación si no hay contactos entre vosotros dos es complicado es que mucha gente lo quiere todo súper fácil quiere que la persona en la que uno se fija dios mío como me gusta esa mujer o como me gusta ese hombre llame a tu puerta mira soy yo la persona que te interesa vamos a ser novios si fuese así de fácil la cosa pues mira estupendo no pero no normalmente no es así normalmente hay que trabajar un poquito normalmente hay que trabajar un poquito la relación como vemos aquí ahora sí normalmente hay que trabajar un poquito la relación o las relaciones incluso aunque ya se tenga pareja hay que trabajar la relación para que la relación no caiga en picado y no surjan los problemas verdad una relación normalmente normalmente es cosa de dos entonces siempre hay que hacer un esfuerzo mantener viva la llama si hay algún problema de comunicación que no haya problema de comunicación si hay muchas peleas y discusiones que tratar de hacer todo lo posible para que no haya problemas y discusiones en fin hay que trabajar pero para poder tener una relación también hay que trabajar repito hay muchos casos últimamente de personas por eso lo estoy diciendo como estoy enamorado de ese hombre y bueno cuando fue la última vez que hablaste con él no nunca he hablado con él entonces cómo vas a estar enamorada de un hombre o enamorado de un hombre o de una mujer creo que me habéis entendido de verdad bueno pues se tiene que producir una comunicación como vemos aquí si no se ha producido ese acercamiento parece ser que sí con este compañero o compañera de trabajo o de estudios o alguien cercano tenéis que dar un pasito hacia adelante para que se abra esa puerta si no va repito va a ser complicado va a ser complicado bueno vemos aquí cómo va avanzando en el resto de las relaciones ocultas a distancia o en presencia va avanzando la relación sí que verdad que esta persona tú que eres muy emotivo tú que eres muy emotiva muy sentimental y captas las emociones de las personas pues claro te has sentido cualquier gesto cualquier detalle base al encuentro de esta persona pensando hoy me va a decir que me quiere que me ama yo siempre digo que ya lo sabéis que querer y amar no es lo mismo pero bueno mucha gente que lo confunde pero bueno base al encuentro de esta persona o confiado o confiada en descolgar el teléfono y hablar con él o con ella hoy me va a decir que me ama o que me quiere bueno la relación un poquito complicada va a ir avanzando estáis en un momento actual donde al parecer estáis viviendo en una montaña rusa porque qué bonito qué día tan bonito ha tenido me ha dicho que siente hacia mí que tiene muchas ganas de verme que tiene ganas de hacerme el amor eso siempre es verdad eso es siempre verdad este hombre o esta mujer siempre tienen ganas de hacer el amor y siempre tengan ganas de hacerte el amor a ti pero en otras ocasiones cuando tú trabajas un poquito el contacto con él o con ella coge y se enfada me estás presionando pero deja que esto fluya yo ahora no quiero una relación estable yo en fin un montón de mentiras un montón de mentiras si no son excusas no son mentiras así que esta persona tiene sentimientos hacia ti así que es verdad que la conexión física entre vosotros dos bueno pues es impresionante y aquello de vosotros que tengáis sexo sexo perdón es también impresionante también el caso de que sea un hombre parece que dios le ha dado un don muy grande si es un hombre parece que dios le ha dado un don muy grande con lo cual aquellas personas que contacto bueno ya me entendéis y estáis felices de la vida cuando tenéis intimidad con esa persona si es un hombre con ese hombre felices de la vida pero no se deja atrapar pero porque si yo estoy cansada o cansado de demostrarle lo que siento hacia él hay terceras personas si no digo que haya una no digo que esté casado casada bueno es un vídeo generalizado que podría ser que si no quiero decir que hay otras personas hay otros hombres otras mujeres interesadas en él o en ella por supuesto tu persona lo sabe y ese es el verdadero problema así que tiene sentimientos hacia ti pero como siempre está siempre están las tentaciones por ahí si se compromete a tener una relación contigo en teoría no debería de estar con otra con otro hombre o con otra mujer verdad en teoría no debería de ocurrir eso en teoría sí que es verdad que esta persona que es muy ardiente puede ser o ha sido catalogado a veces de infiel si es un hombre o una mujer da igual infiel tú no quieres que te vuelva a pasar lo mismo a lo mejor vemos aquí como ya lo habéis intentado alguna que otra vez no ha salido bien y por eso vuelves a entrar aquí para poder preguntar vamos a poder ser novios por fin bueno la respuesta es sí pero de forma generalizada vemos aquí una situación complicada con una persona complicada va a querer formar parte de tu vida ya forma parte de tu vida y tú ya formas parte de su vida si le dices esto mismo que yo te acabo de decir lo primero que va a hacer es molestarse porque sabe que es verdad qué tontería no no nosotros nos vemos no 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 hay nada serio como que no hay nada serio si nos vemos cada dos o tres veces a la semana tenemos intimidad vamos a cenar salimos como que no tenemos nada así que existe algo entre entre nosotros entonces cuando se lo hagas ver de esa manera primero se va a molestar como vemos aquí y bueno me has enfadado ya no te llamo o discutir dos o tres días sin hablar después se restablece la comunicación y sí que ya se puede decir que podéis ser novios con cuidado no vayas por ahí con un megáfono no salgas a la ventana ya soy su novia ya soy su novio no salgas así no presumas quiero decir no presumas quiero decir porque como ya te estoy diciendo hermanito hermanita hay por ahí alguna como dicen aquí en mi tierra hay por ahí alguna que otra lagarta como dicen aquí en mi tierra ya hay por ahí alguna que otra lagarta o lagarto también no presumas mucho no sea que se quieran meter de por medio y cortarte la relación pero bueno después de algún que otro encontronazo o incluso alguna que otra separación sí que vemos aquí que todo se reconduce que todo se va arreglando de poquito a poquito y que sí que se puede decir que vais a poder ser novios y ahora viene la gente preguntándome pero rafa cuando bueno en el tarot no hay tiempo porque porque se adelanta o se retrasa pero bueno no son aquí incluso de semanas no de días de semanas recuerda que es un vídeo generalizado de semanas cuántas rafa bueno otra pregunta pues todos entre dos y cuatro semanas entre dos y cuatro semanas para que esto se vaya arreglando y esta persona diga bueno vamos a intentarlo somos novios de acuerdo bueno pues así que tranquilito tranquilita que todo se puede solucionar y hablando se entiende la gente vamos con la tercera opción con esta tortuga de color azul o dios mío ya empezamos ya empezamos con las malas vibras ya empezamos con las malas energías ya empezamos ya empezamos ya empezamos ya empezamos bueno aquí vemos de forma generalizada una relación bastante complicada y bastante difícil si tú en algún momento hermanito hermanita te has preguntado cosas oscuras cosas extrañas pasan entre nosotros dos nos habrán hecho magia si si ya lo habéis intentado en demasiadas ocasiones y no termina de salir bien o incluso ya erais pareja y habéis vuelto a discutir ya separados y tú me preguntas rafa nos han hecho magia para poder separarnos la respuesta es sí si tú estás notando que hay demasiados obstáculos para que podáis ser novios para que tú puedas decir este hombre es mi novio o esta mujer es mi novia sí que hay ahí unos intereses oscuros como está pudiendo comprobar para que la relación no salga bien la relación va a salir bien bien con muchos esfuerzos con alguna que otra discusión y con algún que otro alejamiento puede ser porque es un vídeo generalizado y me acaba de venir un dato puede ser que a lo mejor tú seas mamá puede ser que tú seas mamá y que tengas eso que tengas tus hijos y puede ser que la otra persona o la familia amigos o lo que sea no quieren que tengan una relación con una mujer que ya tiene hijos esto es un caso existe una conexión kármica entre vosotros dos esta conexión kármica entre vosotros dos va a continuar cuando estáis juntos en la vida es increíble cuando estéis juntos como se suele decir el mundo se detiene los problemas se quedan fuera solamente sois vosotros dos los problemas comienzan cuando no estáis juntos bien estas magias porque hay personas por la parte de tu persona especial que no quieren que esté contigo ya explicado algunos motivos y como ya he dicho vais a poder salir de estos obstáculos pero después vendrá una separación después vendrá un distanciamiento es mucha muchísima la carga negativa que lleváis sobre vuestras espaldas puede ser también que ésta sea una relación clandestina seguramente la otra persona tu persona especial tenga una pareja y esa pareja sepa de vuestra relación esa relación van o vuestra relación van a intentar cortarla de todas las maneras posibles si incluso a ti si tú crees que está la otra persona la pareja de tu persona especial ha pensado incluso en hacerte daño físicamente la respuesta es sí o esa persona o a través de terceros de terceras personas que te hagan daño que te harán en las puertas del coche me ha venido un coche de color blanco me ha venido un coche de color blanco que harán en las puertas que rompan los limpiaparabrisas en fin que te castiguen un poquito en principio con todos estos obstáculos recuerda que esto es un vídeo generalizado pero creo que vas a conectar bastante con lo que te estoy diciendo vemos que vuestra relación continúa hacia delante sí o sí sea hoy sea mañana sea pasado vuestra relación debe de volver a continuar repito cuando estéis juntos el tiempo se detiene no existen problemas no existen es parejas no existe ese papá o esa mamá que no quiere que estéis juntos bueno nos advierten nos advierten precisamente de esto de que habrá un enfrentamiento que conseguirán finalmente conseguirán finalmente salirse con la suya conseguirán finalmente que os molestéis que discutáis que consigáis alejaros para vuestra pena la de los dos porque la otra persona también se va a sentir bastante mal la otra persona va a sentir que aquí está ocurriendo algo porque si tú se lo has dicho en más de una ocasión te habrá dicho eso son tonterías si eres una mujer pues lo típico tú estás locas o son imaginaciones tuyas si tú eres un hombre lo típico tú estás locos o imagina si son imaginaciones tuyas eso no existe eso no es verdad bueno ya ya sabéis sí que existe sí que existe y es bastante real tan real como vuestra conexión cárnica fuisteis pareja en una vida anterior en varias vuestras relaciones siempre han sido muy difíciles vuestras relaciones siempre han sido tan difíciles que en la mayoría de las ocasiones han sido relaciones ocultas en vidas anteriores si actualmente tenéis una relación oculta una relación oculta puede ser sencillamente que la persona especial para ti no le hable a nadie de que tiene una aventura amorosa contigo eso también cuenta como relación oculta no hace falta que tú tengas pareja o que la otra persona tenga pareja esto en muchos casos en muchos casos duele muchísimo tú lo quieres o lo amas esta persona también tiene sentimientos hacia ti pero por diferentes cuestiones porque tú a lo mejor eres mamá y tienes hijos o porque tú eres un hombre y él también es un hombre o por diferentes cuestiones diferencias sociales a lo mejor su familia si tiene dinero y tú no entiendes por diferentes cuestiones no le dice a nadie que hay una no una aventura de que hay una relación amorosa entre vosotros dos pero aunque haya un distanciamiento volverá a la comunicación de poquito a poquito volverá a la comunicación dos semanas tres días o tres semanas más o menos tres días o tres semanas después de que haya una nueva separación y haya un nuevo problema entre vosotros dos llegar a esa comunicación esa comunicación por supuesto llegará con sentimientos es ahí donde tú seguramente le dirás dime que lo que piensas que lo que sientes después de la separación yo sé que existe una conexión fuerte porque repito cuando estáis juntos cuando tenéis sexo el sexo es increíble se detiene el mundo pero quiere saber si hay algo más vuestra relación va a continuar este tiempo que se va a producir entre vosotros dos de separación de alejamiento va a hacer que la otra persona piense si se pone nuevamente en contacto contigo como parece que lo hará precisamente no hay que ser muy listo o muy lista es que no solamente es que se quiera acostar contigo es que realmente hay sentimientos hacia ti si no no volvería a arriesgarse es aquí donde ya entra en juego pues el tema de las decisiones tú quieres estar conmigo si vamos a hacer oficial nuestra relación si vamos eso significa que vamos a ser novios la respuesta es si vais a ser novios para sorpresa y para molestia cabreo enfado mala vibra mala leche malos pensamientos todo lo negativo que se te ocurra pues habrá mucha gente que no quiera veros juntos e incluso alguno o alguna se la habrá pensado alguna locura judicial repito yo no sé por qué pero me acabo de venir alguna locura judicial demostrarte a lo mejor que la persona o sea que tú demostrar a lo mejor que tú no eres una persona de bien de demostrar a lo mejor que tú tienes un pasado turbio pasado oscuro verdad sacar algún trapo sucio lo harán lo harán sea verdad o sea mentira pero lo harán tienes que contar con ello es una advertencia ya lo sabéis tarot terapéutico es una advertencia aquí entre vosotros dos hay una conexión muy fuerte que resurge se incrementa se multiplica cuando estéis juntos cuando estéis separados vienen los problemas por eso es muy importante que aunque se vaya a producir esta separación haya ese convencimiento por la otra parte por la persona especial para ti de volver a contactar contigo y decirte finalmente sí sí vamos a intentarlo salga bien salga mal pero vamos a intentarlo ya vais a estar las dos partes un poquito cansaditos de llevar esto oculto de que nadie sepa de que nadie bueno va a haber un cambio bastante importante en tu vida pero repito todo acto tiene consecuencias y algunas personas no lo van a querer comprender no lo van a querer aceptar y van a cargar contra vosotros dos o especialmente contra ti esto significa que van a continuar haciendo magia negra la respuesta es sí ya lo sabes ya lo sabes bueno pues hasta aquí esta consulta general interactiva ya sabes que si quieres consultar conmigo una consulta privada personal nadie va a saber de lo que vamos a hablar confidencialidad absoluta aquí debajo te dejo la edición de correo para poder contactar conmigo si quieres unirte o suscribirte al canal aquí debajo también tienen los dos botoncitos suscríbete al canal este canal de luz tu canal tu casa rafael taro sevilla y si quieres ser miembro en exclusiva de este canal bueno pues hazlo y te vas a llevar muchas sorpresas súper agradables te voy a enseñar en el camino espiritual todo lo que siempre has soñado aprender lo vas a poder aprender conmigo dale un like déjame un comentario y espero poder ver volver a verte aquí repito en tu casa rafael taro sevilla un abrazo fuerte de luz para ti hasta pronto